El hambre es cabrona, pero más el que la aguanta. Lo mismo pasa con los políticos, siempre quieren volver a las mieles del poder aun cuando han caído en el infierno. En Ciudad Cerdán hay uno que salió de las penumbras del penal de Tepeji y de Rodríguez y se han caprichado con regresar a la alcaldía de Chalchicomula de Sesma. Juan Navarro, el hombre que defraudó a los sanandresaños por un desvío millonario de recursos públicos que aún falta por pagarle a la nación. ¿O acaso ya se les olvidó a los comerciantes cuántos millones se llevó el migrante de Ciudad Cerdán en este fallido proyecto de la central de abasto que aparte de quitarle dinero a la obra pública les cobró a decenas de bodegueros por un supuesto espacio aquí? En los tiempos de Luis Miguel Barbosa, él buscó el rescate de esta área comercial. Sin embargo, ya muerto el verdugo, Alí Babá y sus 40 ladrones han empezado a asomar la cabeza. Juan Navarro ya se inscribió como aspirante del PRI a la alcaldía de Ciudad Cerdán. Sin embargo, la historia y su pueblo le van a cobrar sin duda una factura muy cara.